El Grupo Literario Activarte ofrecerá a los amantes de la literatura un taller de técnicas y herramientas para el aprendizaje en la escritura. Sí, bien, el Grupo Literario Activarte está funcionando ya hace cuatro años. El 31 de mayo de 2014 hemos puesto un funcionamiento y es un grupo de lectoescritura. Animamos a lectoescritura, estoy coordinando, soy el fundador y director. Y bueno, con mucho gusto lo hago porque hay muchos jóvenes que están interesados en lo que es aprender a escribir y de hecho ya varios años, una vez al mes, dos horas, estuve dictando esas charlas que vamos a retomar nuevamente. Sí, ¿esto cuándo sería, señor Carlos? El 30 de noviembre, 19 horas, en la Senatur, en Turista Arroga. Ahí es el lugar donde estamos dictando las charlas, nos reunimos. Son dos horas, donde básicamente hablamos, leemos textos, motivamos. Algunos de los chicos de los jóvenes traen sus trabajos, actuamos, interactuamos, pensamos, debatimos. Es una mesa de debate y obviamente hay un tiempo donde se trabaja. ¿Esto va a tener un costo, un precio accesible para la ciudadanía? Sí, mínimo. 10.000 guaraníes es el costo, es accesible, es abierto para todo el público. Ya me estuvieron llegando algunas preguntas, varios interesados. Ayer mismo, una vez que saqué el anuncio, y les digo a todos lo mismo, esto es básico, no hay que asustarse. La idea es que puedas tener motivación, que tengas curiosidad, expectativa, interés por escribir. Básicamente, muchos jóvenes tienen el diario íntimo. Bueno, con eso es suficiente para poder empezar a escribir, ¿no? El taller será de lectoescritura, ya que la escritura y la lectura van de la mano. Los participantes tendrán la libertad de elegir el género literario al cual estudiarán. Aprenderán técnicas, ya sea periodísticas, poéticas o de otras categorías.